Móvil de emergencia La colonia Alesa Sector Los Robles en Comayagüela La fallecida fue identificada como Yarmila Jablóniki Mayorga de 66 años residente en esta capital quien según el personal del centro médico forense aparentemente sufrió una caída que lamentablemente le costó la vida Los restos portales de la fémina se encontraban esta madrugada en los depósitos de la morgue judicial capitalina a la espera que las autoridades correspondientes realicen los estudios legales para su posterior entrega a sus familiares Agentes de la Policía Nacional Preventiva realizaron anoche varias capturas en la capital entre ellas a ciudadanos por el delito de violencia intrafamiliar infracción que según las autoridades cada día va en aumento La débil cultura de la denuncia por parte de mujeres golpeadas favorece a los agresores para que continúen demostrando su valentía muchas pestes hasta en presencia de las mismas autoridades Más de 14 horas sin energía eléctrica se cumplían esta madrugada en la colonia Villa Vieja al oriente de Tegucigalpa donde los vecinos se encontraban desesperados ante la mucha tardanza en la interrupción del servicio energético Para dar respuesta a las contantes denuncias a la línea de emergencia de HCH por parte de los afectados nos movilizamos al lugar para verificar la información En nuestro recorrido nos encontramos con una cuadrilla de los empleados de la empresa Energía Honduras y se nos explicó que un poste fue derribado por una volqueta cuyo conductor había perdido el control Esta madrugada la población del sector consideraba que más de 14 horas en espera el tiempo era demasiado extenso mientras el personal de Energía Honduras continuaba realizando el respectivo trabajo para restablecer el servicio Una noche relativamente tranquila se vivió en el Hospital Escuela Universitario donde el personal reportó una baja significativa en las emergencias quirúrgicas del principal centro asistencial capitalino Un promedio de 39 ingresos por enfermedades comunes en su mayoría reflejaba el informe esta madrugada Naturalmente en las afueras del centro hospitalario permanecían decenas de familiares a la espera de recibir noticias positivas de sus parientes internos bajo asistencia médica Esta madrugada bajo fuertes medidas de seguridad fueron movilizados a los tribunales de justicia los 20 universitarios capturados después de un zafarrancho protagonizado en la máxima casa de estudios en las últimas horas Los estudiantes que permanecían en las celdas de la unidad metropolitana de prevención número 1 del barrio Los Dolores esposados de mano fueron subidos a diferentes patrullas policiales para continuar con el procedimiento legal Mientras los educandos eran conducidos en caravana hacia los juzgados capitalinos sus familiares, compañeros y defensores de los derechos humanos les mostraban su respaldo Coreando mensajes de protesta en las afueras de la unidad policial y utilizando pancartas Mostraban su indignación ante lo que consideran ellos un atropello a sus derechos Agentes policiales utilizando todas las medidas preventivas de seguridad rescuertaban la integridad física de los detenidos en el largo recorrido en donde también junto con derechos humanos los representantes de derechos humanos y la policía nacional pues ya estamos aquí en los juzgados con el caso de los jóvenes que se dio el día de Es por la cantidad de jóvenes que son transportados a los juzgados en este momento porque son total de 21 en donde por eso se desplazó la cantidad de vehículos que venían y la cantidad de policías que venían de seguridad también Las medidas de seguridad tanto para los ciudadanos como para nosotros como policía pues son apegadas conforme a derecho en donde por eso de esa manera ellos venían de esa manera guardando las medidas de seguridad tanto para nosotros como para ellos Defensores de los derechos humanos en su permanente acompañamiento en la defensa de los enjuiciados lamentaban el accionar de las autoridades universitarias es que lamentamos y repudiamos la posición tanto de la fuerza de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma como de la señora vectora me imagino que seguirán protestando en solidaridad con sus compañeros nosotros como organización de derechos humanos condenamos esta criminalización que hay de parte de las autoridades universitarias contra la legítima protesta Esta madrugada se conoció que los 20 universitarios serán presentados a la respectiva audiencia a las 8 de la mañana donde un juez determinará mediante resolución su futuro legal Finalizamos nuestro recorrido de la noche a bordo de la móvil de emergencia de HSH con el apoyo de mi compañero Francisco Quirós y las imágenes de Omar Solorzano les deseamos buenos días Móvil de emergencia